Hola chicas que tal bienvenidas aquí a otro videito más y bueno en esta ocasión les traigo un diseño en color bugambilia esperando que les guste este color está súper súper bonito es de la marca de fantasineos también recuerden que yo utilizo mucho los productos de fantasineos y pues bueno este colorcito pues me lo encontré ahí en lo que son mis cosas o mis acrílicos y lo quise estar utilizando en esta ocasión aquí este diseño la verdad es un poquito cargadito en el tema de lo que es la decoración porque estuvimos decorando con rosas como dice en el título en 3D y un moñito también vamos a estar utilizando la técnica de navaja o haciendo la técnica de navaja para las personas que son principiantes en este mundo y que no saben cuál es la técnica de navaja pues en este tutorial lo van a estar viendo aquí lo que estamos haciendo es difuminar esta mezcla que esta mezcla es un tonito así como entre moradito y rose gold así junto a esa mezcla la hice yo hace ya varios tiempos y pues ahorita también me salió de ahí de mis cosas y también estuve utilizando en este vídeo aquí la vamos a estar aplicando desde el área de cutícula hacia área de punta vean ustedes cómo es que yo aplico el color en el área de peralte y después lo llevo de lado a lado y a la misma vez lo voy difuminando traten chicas de difuminarlo muy bien traten de hacer una capa delgada solamente con que les cubra lo que es la base de lo que es la uña natural y el tip este no hagan una uña muy gruesa con la con la con el color de acrílico o ya sea con la mezcla porque recuerden que todavía van a encapsular y si hacen o sea si engruesan la uña desde el principio van a estar batallando mucho para el momento estar limando les van a quedar unas tortas de uñas entonces van a estar batallando bastante y se les va a alargar demasiado el tiempo de aplicación entonces ahí está un dato un tip que yo les puedo dar en este vídeo y pues bueno aquí también en la uña del dedo en este dedo vamos a estar haciendo lo que es la técnica de navaja aquí vean como yo pongo el acrílico un poquito más húmedo y lo voy arrastrando solamente a la superficie donde quiero que llegue porque aquí vamos a empezar a hacer los cortes para este tipo de cortes se necesita una herramienta que es como una navajita pero si no la tienen con un hilo dental de esos que usamos para limpiar los dientes obviamente que esté limpio vamos a hacer los cortes la verdad queda súper bien no necesitamos realmente lo que es la herramienta esa como para hacer este tipo de trabajos puesto que con este con esta herramienta que les mostré aquí pues se puede llegar a ser fácil y sencillamente la técnica de navaja chicas aquí estoy aplicando un color una base o una perla del blanco opal que yo también realicé para después hacer lo que es el corte en esta parte vamos a hacer el corte de tratar de hacerlo lo más derechito y el último jalar pero recuerden que para hacer el corte de navaja van a tener que esperar a que seque un poquito el acrílico como cuando se va opacando y meter el hilo dental al acrílico cristalino para que eviten que se les pegue en el mismo y no estén batallando también es otro tip que les puedo dar aquí y después de esto pues como pueden ver aquí estamos aplicando una perla de la mezcla está como rose gold más bien yo la veo como rose gold está muy bonita esta mezcla la hice ya hace tiempo ni me acuerdo lo que le eché entonces pues ahí está solamente para que la puedan apreciar aquí en como se dice en aquí en el video y pues aquí vamos a hacer el siguiente corte si ustedes se pueden apreciar o pueden ver estamos haciendo los cortes cortes como si fueran triángulos para evitar pues hacerlos como hacer los cortes muy muy largos o así vamos a estar haciendo lo que son estas figuritas y aquí vamos a aplicar otra vez el color bugambilia en un costado de la uña sin llegar a punta porque todavía en punta quiero poner lo que es el color blanco opal ya una vez que se que está aplicado lo estoy presionando muy bien si ustedes se pueden si pueden observar este si no lo hubiera si no lo hubiera aplanado hubiera quedado como bolita hubiera quedado así como bordos entonces al momento de nosotros encapsular pues esos bordos se van a se van a elevar un poco más y el momento de estar limando pues ahí va a estar el problema aquí si ustedes pueden observar yo no dejé que secara muy bien lo jale y más bien lo dejé secar de más lo jale y ahí me quedó un poquito de 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 acrílico muy marcado pero eso no me importa porque más adelante fuera fuera de cámara le puse un poquito más de rose gold y ahí quedó tapado lo que es ese pedacito que se ve ahí del color bugambilia aquí solamente difumiendo muy bien cuadro muy bien la uña y aquí en este otro dedito vamos a estar aplicando el color blanco opal desde área de cutícula hacia área de punta recuerden que yo siempre empiezo en el área de peralte o en el borde libre como ustedes les gusten decir y después empiezo con una perla en el área de cutícula presionándola perfectamente bien con la punta del pincel para evitar que el acrílico se levante de esa zona ahí me quedó un recoveco entonces apliqué una perlita más aguada la difumine muy bien hacia área de punta para dejarla uniforme con las anteriores perlas ya después aquí pongo una perlita casi a punta y lo voy a difuminar hacia ambas partes tratando de fijarme muy bien en los laterales para que la uña no se engruece y no me pierda la forma vamos a estar difuminándola muy bien presionándolo presionándolo y barriéndolo perfectamente bien hacia área de punta o difuminándolo hacia área de peralte ya una vez hecho la aplicación de los colores vamos a encapsular de igual manera desde área de peralte hacia área de punta y después venimos con otra perlita un poquito más hacia arribita de lo que es el peralte y la vamos a empezar a difuminar de lado a lado y hacia área de punta de igual manera para que el acrílico nos quede lo más uniforme posible y evitar limar mucho después ven con otra perla en el área de cutícula que va a ser la última de igual manera hay que presionarla bien con la punta del pincel y con el cuerpo difuminar la hacia área de punta para este dejar lo que es el encapsulado pues como les digo lo más parejo y uniforme aquí ustedes van a ir apreciando cómo es que vamos a ir encapsulando recuerden que cuando ponemos un acrílico muy pigmentado podemos humedecer lo que es la base para evitar lo que son los puntos blancos o las burbujas con eso te evitarías este pues un trabajo mal hecho entonces hay que siempre humedecer lo que son las bases o aplicar las perlas un poquito más húmedas pero recuerda que cuando ya aplicas las perlas un poquito más húmedas tienes que tener un poquito mayor de control del acrílico para que no se te llegue a escurrir mucho en los faldones y pues te queden unos faldones muy largos entonces pues ahí está también ese dato ese tip y bueno ya una vez de haber terminado de encapsular pulimos limamos y pulimos muy bien las uñas todas las uñas las limé todas las uñas las pulí y todas las uñas las encapsulé en excepción ninguna todas hasta la blanca opal fue encapsulada con una capa muy delgada pero de todos modos la encapsulé chicas aquí a lo que vamos a estar utilizando son cristales del número 5 y otros del número 10 y este nuestra resina de color y un lápiz la imitación katana este lapicito de cera que me regaló mi amiguita patineos 45 si no la conoces pues ahí este búscala nada más aquí en youtube como patineos 45 y te va a salir tiene muy bonitos trabajos recomendadísima mi amiga entonces pues ahí está el dato mis chicas aquí es donde vamos a aplicar lo que son las flores esas flores son en alto relieve son unas tipo fantasía no creo que alguien se las quiera poner al momento pues para un diseño pero pues como para una noche de un evento o algo así te las puedes poner y ya después al siguiente día las puedes retirar estas flores las hice yo fuera de cámara antes de empezar el video me puse me di la tarea y las empecé a hacer y pues bueno me gustaron las flores se ven muy bonita como les digo son de fantasía puesto que no creo que las puedan usar como para el diario no es que se rompan pero pues si les puede estirar mucho el cabello entonces pues yo les diría que solamente si se las llegaran a poner las pusieran solamente para el día del evento y al siguiente día retirarlas y aplicar otro tipo de decoración después hacia un lateral más abajo lo que vamos a estar aplicando son cristales del número 5 aplicamos 3 y aquí en este recoveco vamos a aplicar un cristal en forma de cono en color rosa opal ya por último vamos a aplicar un cristal en esta uña que fue donde pusimos la técnica de navaja o creamos la técnica de navaja y le vamos a aplicar solamente un cristal en el área de cutícula para aplicar ya después el moño en esta próxima uña este moñito también lo acabé de hacer yo tengo un video de cómo hacer moños y roces en tercera y cuarta dimensión o alto relieve como le gusten decir y pues ahí está en el canal si gustan pasar a buscarlo ahí está es uno de los videos más recientes bueno no tan reciente pero si está reciente y pues aquí ya solamente vamos a estar dando finalizado con el top gel de color y después de esto les enseño el resultado final esperando que les haya gustado si así es les gustó el diseño regálenle un like al video compartanlo en sus redes sociales síganme por mi página de instagram y déjenme debajo de los comentarios que piensan acerca de estos diseños si les gustaron o no les gustaron y pues los invito a que se suscriban también que le den un clip a la campanita para que estén al día con estos videos y estos diseños recuerden que estos diseños pues son de salón en excepción de las rosas y el moño pero todo lo demás lo pueden hacer en una aplicación de salón y bueno ya después de aplicar el gel en esta última uña vamos a meter a curar la lámpara por 60 segundos y ese es el resultado final de las uñas a mí la verdad me gustaron mucho parecen muy glamurosonas muy bonitas muy de tipo de fantasía las rosas pero la verdad se me hicieron muy muy bonitas chicas pues esperando que también a ustedes les haya gustado y como les dije apoyarme con un like si les gustó el diseño y no olviden dejar en los comentarios que piensan acerca de estos videos de estos diseños chicas este quiero saber su opinión acerca de estos trabajos que estamos aquí compartiéndoles y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdés 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 Chayito Valdés